El Climaterio En la vida de las mujeres Y es importante saber Cómo vamos a prepararnos a esta nueva etapa Entonces así lo hemos intitulado El Climaterio Cómo prepararme para esta nueva etapa Y vamos a platicar De lo que ha sido Para muchos un tema de tabú Un tema de controversia, de incógnitas Y probablemente Pues tal vez de ignorancia Desde que la mujer nace Está expuesta A muchos cambios Y estos cambios van a ser Cada vez más profundos Va a ser muy importante Recordar Que la mujer va a nacer con un número Determinado de células Que van a ser posteriormente Los óvulos que serán liberados A partir del primer momento De la primera menstruación Llamada menarca Hasta la cesación O última menstruación Llamada menopausia En este intervalo de vida Tenemos como grandes manifestaciones De una hermosa flor Etapas Desde la adolescencia temprana La vida de adulto joven Y por ende Y por ende la etapa reproductiva Y así mismo Lo que va a ser La etapa anterior Al climaterio Conocido como Primera etapa Es un escalón muy importante Imagínense entonces En un mundo rodeado de flores Donde iniciaremos Una trayectoria Que podemos considerar como esto Como una escalera De la vida Nacen Empezamos A transformarnos Llega la adolescencia Con la primera menstruación Iniciamos la vida reproductiva Y seguimos ascendiendo Escalón tras escalón Hasta que transcurre Una etapa Al final de la vida reproductiva En la cual Cede La menstruación Desaparece Esto es conocido Como la menopausia Es en sí Insisto La última menstruación Su diagnóstico Lo haremos Cuando haya transcurrido Un año Después De esta última menstruación Pero ¿Qué sucede Antes? ¿Y qué sucede Después De la última menstruación? Es importante Que las mamás Lo platiquen Desde lo más temprano Con sus hijas Ya que hay una relación Madre-hija Sumamente importante En esta nueva vida ¿Cuándo sucede La menopausia? ¿Cuándo se presenta La última menstruación? Solemos considerar Que entre los 45 Y los 55 años De edad En general Entre los 50 Y 51 años En nuestro país Donde estamos Radicados México Y esto es importante Insisto Recordar La relación Y el vínculo Especial Entre madres E hijas Puesto que Suele presentarse La menopausia A una edad Similar A la que presentaron Sus mamás Claro está Que depende mucho Del número de óvulos Que tiene esta mujer Al nacer Y al transcurrir De los años Con cuánta reserva Ovárica Va a permanecer Y un factor Que es Hoy por hoy Muy importante Determinante En la menopausia Tanto en su manifestación Tanto en su manifestación Como tiende a adelantarla Y complicarla Es el tabaquismo Y esto por lo tanto Es muy importante Platicar Entre mujeres Y entre hombres Es muy importante Suprimir el vicio Del tabaco Vas a ayudar A un gran número De mujeres Y no hay que perder El ojo De la vista Es importante Platiquemos pues Entre mujeres De todas las edades Niñas Pero adolescentes Adolescentes Mujeres adultas Mujeres De una llamada Tercera edad Y mujeres ya Posmenopáusicas Tempranas O tardías Que han presentado Su menopausia Y que siguen viviendo Con este Nuevo Aspecto De sus vidas Todas las mujeres Tienen un punto En común Son bellas flores Que requieren Solamente Encontrarse Con el jardinero De la vida Que los acompañe Y que las haga florecer De manera más hermosa Hablemos pues De la menopausa ¿Qué factores Consideramos Que son influyentes? Sus antecedentes Familiares Directos Ya lo hemos platicado Una relación importante Entre la edad De la menopausia A la edad En la cual Se presentan Sus mamás O sus hermanas Tiende a ser Tiende a ser la edad En la cual La mujer en cuestión Presentará también Su menopausia Hay un vínculo Muy importante Pero bueno No todo es tristeza Y es importante Saber vivir la vida Transcurrirla A través de estos tiempos Y de estos momentos De manera Muy importantemente feliz Dejemos que fluya Esta etapa De que alcance Sin duda alguna Un campo en flor Porque la vida Realmente es una época Tan fértil Tan hermosa Que no permite Sin lugar a duda Que estemos Viendo hacia atrás Sino hacia adelante Siempre Platiquemos Y veamos Cómo es importante Saber tomar De la vida Lo mejor Lo más alegre Lo más provechoso Lo más positivo Para que solamente Tengamos que recordar Que si es importante La presencia De antecedentes personales La edad de la aparición De la menstruación En una mujer Cuya menstruación Se presentó Antes de los 10 años O sea Tempranamente Es lógico esperar Que su menopausia Se presentará también De manera proporcional Antes Del promedio esperado La presencia O no De embarazos Hemos visto Que el no haber Tenido un embarazo Puede adelantar La menopausia Y también El uso de anticonceptivos Orales A su vez También puede adelantar Lo mismo Sigamos pues En el devenir De la vida Platiquemos Pensemos Reflexionemos Ya que finalmente Es decisión De cada una de ustedes Tomase el tiempo De sentarse Y meditar De manera Profunda Filosófica Sensual Sin estar alterados Porque finalmente Lo más importante Es estar convencidos Que con la ayuda De su médico Tendrán la mejor Opción posible Si la vida Es alegre Si la vida Es fácil La vida Es interesante Y por lo tanto En un momento Más recorremos Vamos a seguir Platicando con ustedes De lo que es El climaterio Esa etapa De transición A la nueva A la tercera Etapa de la vida Espero Sigamos tranquilos Y estamos en espera Claro de sus Comentarios Muchas gracias Seguimos en un momento Más Un programa Salud y Mujer Con su amigo El doctor Claude Pérez Salud y Mujer 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 ¡Gracias! 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 Cada vez es una mujer, en la extensión mayúscula de la palabra, suelen ser profesionistas, suelen aportar mucho a su familia, a su entorno, a su comunidad, a la sociedad en su conjunto. Y hemos visto, y es una realidad, que el estrés de la carga de trabajo fuera de su casa, más aún el cuidado propio de la familia, hacen que ello consuma mucha energía vital de cada mujer en este siglo XXI. Pero bueno, no todo es tristeza, y la toma de realidades viene cuando, por el momento, despertan y sienten terriblemente que se presentan a su vez los bochornos, una sudoración nocturna, y la angustia empieza a tomar pie y a ser mella de sus vidas, porque esto es nuevo. Pero, si no han sido enteradas, si no han tenido conocimiento, les llega de sorpresa, y puede ser algo dramático. Se ven en el espejo, y ante él mismo la imagen que se refleja, presenta resequedad en la piel, alguna cotarruga adicional, y novedades, y nos enfrentamos con que si hay resequedad en la imagen, ¿cómo estaremos en nuestro interior? Nos sentamos a pensar, y en verdad nos angustia, porque hemos visto por doquier informes acerca de la menopausia, padezco menopausia, mi estado físico y la salud, ¿qué hacer? Osteoporosis, problemas de infarto, relaciones sexuales, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos quieren estigmatizar? Y decirnos de maneja tan tajante, tan improcedente y tan absurda, que ya hemos llegado a esta etapa y se acabó nuestra vida. Creo que es importante, amigas, que reaccionen, reaccionemos juntos, ustedes y nosotros, mujeres y varones, porque el problema no es un problema si es compartido. Si es compartido con sus parejas, con sus compañeros, con sus esposos, con sus hijos, tenemos nosotros como núcleo familiar el estar perfectamente integrados y la obligación de atender sus necesidades. ¿Qué podemos hacer? Considerando factores que puedan influir de manera positiva, hemos visto que la actividad física, sobre todo en atletas de alto rendimiento, se acompañan de una serie de irregularidades hormonales muy importantes y tienden a, en verdad, suspender o suprimir temporalmente su menstruación. Factores ambientales han estado estudiando y hemos visto también que cuando la mujer vive en una altitud inferior a los mil metros, suele presentar antes su menopausia. Pero en los países cálidos, que son los nuestros, esto es más tardillo. Hay una serie de eventos que tenemos que dilucidar y hay muchas incógnitas que juntos podremos analizar y dejar fluir. El río de la vida no nos puede dejar solos, no nos va a dejar atrás. Entonces, no tenemos que vivir el climaterio como si fuese un puñal clavado en el alma. No tiene por qué ser la peor etapa o estación de su vida. Sencillamente es un escalón más al cual han y hemos llegado, porque también los hombres padecemos nuestro propio climaterio. La andropausia es una realidad, les duela a los machos o machistas que por ahí deambulen. También tenemos un ciclo hormonal propio. Pero bueno, será tema seguro de otra plática. Insisto, detengámonos en el bello otoño de nuestras vidas. Veamos cómo todo puede ser un remanso de paz, una quietud. Y seguramente este es el mejor momento para empezar a platicar y acercarnos más a nuestras parejas. Se ha hablado de la pérdida del apetito sexual, de una disminución o casi una desaparición de la líbido. Esto es cierto siempre y cuando no lo querramos aceptar, entender y remediar. E insisto, los varones son más susceptibles a una impactación muy cruda de esta realidad. Porque es más notorio en los varones. Bien. Entonces, ustedes mujeres, reflexionen. Reflexionen qué vamos a hacer. ¿Podemos compartir información? ¿Podemos hablar una y otra? ¿Es el momento ahorita? ¿Tendrá que ser mañana, dentro de 10 años, 15, 20, 30? ¿O ya se me pasó el momento ideal para poder hablar? Tenemos de veras que acercarse a su médico y tener la confianza adecuada para no dejar atrás pregunta alguna. Hablen. Hablen. Hablen con toda la confianza, con toda la certeza de que serán escuchadas, que serán comprendidas. Gracias. Regresamos en un momento. Con ustedes, Claude Percerier, en su programa Salud y Mujer. Queridas amigas, en un momento breve estaremos con ustedes. Volvemos. No se vayan, por favor. Regresamos. Gracias. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Sabemos a dónde vamos. Y lo importante es disfrutar. Disfrutar plenamente esa vida, realizarnos completamente y ver que cada etapa es una maravilla. Hay etapas de alegría, hay etapas de alegría y hay de tristezas. Yo creo que el balance lo hace uno según tenga la capacidad del deseo de ser feliz o no. Y esto seguramente es actitud. Es la evidencia que ya no hay flujo menstrual. No se va a estar no se va a poder descamar, o sea, no habrá, por lo tanto, menstruación. Insisto, el climaterio empieza antes de la última menstruación. Climaterio es una etapa es una etapa en el tiempo que transcurre, uno o dos años previos a la última regla, a la última menstruación y muchos años después, hasta que acontezca la muerte. Y entonces es bien importante. Sí me puedo preparar mediante qué alimentación, una alimentación más sana, con menos alimentos inadecuados o comida llamada chatarra, con actividad física regular. No tengo que ser un maratonista para ser un deportista tampoco, tengo que ser una persona consciente. Dedicarse tiempo para sí mismas es importante. Su profesión, su actividad, que es cada vez más amplia, su atención de la familia, los hijos, los nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tiempo para sí mismas es fundamental. No solamente no tiene valor, sino que tiene el máximo beneficio para ustedes. Puede recubrir a meditación, a yoga, a pláticas, a escuchar música, a caminar, lo que ustedes quieran, pero es su tiempo, es su espacio. Suspender el tabaco es fundamental, fundamental. Reducir o eliminar el alcohol en la mujer peri, sobre todo postmenopáusica, es muy importante. Puesto que la función del hígado, la función hepática, hace que sea más difícil metabolizar y eliminar los residuos del alcohol. Y ya lo mencionábamos, ustedes lo han visto y estoy seguro que la mayoría lo están llevando a cabo. Una actitud constructiva y positiva. Y esa es la mejor forma, es la mejor manera de que puedan deambular en la calle y en su vida, con la seguridad, con la cabeza en alto, con la frente perfectamente en alto, con la limpieza mental necesaria para afrontar los cambios, que en otros, sencillamente no queremos aceptar. Y bueno, yo creo que ya algunos empiezan a interesarse y a compartir. No importa la edad, qué mejor que se acerque una generación con otra, la que sucede, la que antecede. Todos, porque finalmente somos seres humanos, estamos en un gran caldo de cultivo y necesitamos de todos. En el buen sentido de la palabra. Uno de los temas que más profundamente nos afectan, cuando lleguemos a esa etapa, a esa tercera edad, a mujeres y hombres también, hay que recalcarlo, a hombres también, es la enfermedad cardiovascular. Sabemos que cuando se ve disminuido, modificado el contenido de lípidos, de grasas en nuestro organismo, en nuestra torrente sanguínea, fácilmente estamos más propensos a tener problemas cardíacos, a que se depositen ciertas grasas y, por ende, si ello lo tomamos como un agregado a la obesidad, a la diabetes gestacional y la diabetes mellitus, que son tan comunes en este país, en México, a la hipertensión arterial crónica, también común, tenemos una bomba de tiempo, en la cual ustedes mujeres no se podrán escapar. No hay forma alguna, si no modificamos nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra actitud, nuestra alimentación, definitivamente, si no lo queremos hacer, tendremos malos problemas. Yo sé, y esto es muy común, la herborea, la herbolaria mexicana es de las más extensas, pero lamentablemente, el conocimiento no está dado en todas las manos. Hay gente que lamentablemente se automedica y con productos tanto de farmacias como naturales y se expone a problemas muy serios. Definitivamente no todo lo que brilla es oro, lo hemos visto. Yo sé que estamos en este momento molestando a muchos. Hay gente que recurre cada vez más a una forma tradicional de curarse. Y esto es válido, siempre y cuando realmente cuenten con el apoyo de un médico. Cuenten con una adecuada circunstancia de conocimiento. Y si no es así, se exponen a que les contesten y les pregunten sin saber. Entonces, yo, osteoporosis, pues claro. Es entendible, es entendible, insisto, que cuando el elemento fundamental, el estrógeno, el estradiol sobre todo, que ayuda al remodelado y a la fijación de calcio en estos huesos nuestros, cuando éste tiende a disminuir, empieza a haber una proporcional disminución de la cantidad, del porcentaje de hueso mineral. Y esto a su vez, pues es lo que nos ha permitido realizar, mediante un estudio sencillo llamado densitometría ósea, ver cuál es en este momento de su vida la porción de hueso con la que contamos, la reserva ósea, y si van a ser necesarios o no aportar determinados elementos. Vitamina D3, calcio y, en su defecto, en algunas pacientes, una terapia de reemplazo hormonal. No hagamos, pues, oído sordo a la información. No hagamos, insisto, oído sordo. No porque estemos viendo el ocaso, tengamos que ser negados a todo. Al contrario, es el mejor momento de volver a caminar por nuestra vida. Esa etapa tan importante que tenemos que seguirla, que tenemos que disfrutarla. Y, por favor, la vida, insisto, es hermosa. Creo que es la única opción que tenemos. Echar los dados, por supuesto que hay que echar los dados, pero con el sentido positivo y hacia adelante, mediante lo que hemos podido platicar, y lo que ustedes, a partir de este momento, estoy seguro van a compartir. Estoy completamente convencido de que tendrán una mejor opción. Ya no van a tener duda alguna cuando llegue el otoño, si es que ha llegado, o ya están prácticamente llegando a la etapa del invierno, caramba, reaccionemos y disfrutemos. Vivamos de los recuerdos buenos y vayamos creando mejores y mejores recuerdos. Lo que tenemos, nadie nos lo puede quitar. Entonces, vivamos. El climaterio definitivamente no tiene por qué cambiar su estilo de vida. No van a estar en un sillón de ruedas. No van a estar hospitalizados. No van a estar en camadas. Su vida no se detiene porque ha llegado el climaterio, porque están viviendo ya la menopausia. Muchas gracias. Regresamos en un breve momento. No se vayan. Ya me despido. Espero no estarlos aburriendo. Veo por ahí comentarios. No todos son así muy convencidos. Quieren que hablemos más adelante en otro programa de esquemas ya farmacéuticos, de opciones no farmacológicas, no estrógenos. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Vamos a prepararles todo lo que ustedes requieran, ya que estamos aquí para servirles e informarles a ustedes. Su programa Salud y Mujer, su amigo Claude Alain Persayet. Nos vemos en un rato cortito. Saludos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una serie de elementos que pueden definitivamente influir de manera positiva o al contrario adversa sobre esta etapa de la vida, de sus vidas, de nuestras vidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sabíamos muy bien si era de tal o cual índole, si era un problema físico, si era hormonal, si existía alguna alteración más profunda, una combinación de las mismas. Yo repito, la llegada del climaterio que antecedió la menopausia, generalmente un año, año y medio antes, y los años posteriores a esa misma menopausia, todos esos escalones que están gravitando, bien. No es el final de sus vidas. No es un punto de equilibrio donde ya se acabó todo y no empieza nada, ya no hay futuro. Al contrario, sabemos, y lo insisto, que con una alimentación mucho más saludable, con ejercicio moderado, no les pido que sean maratonistas, ¿sí? Con el apoyo de sus familiares, de sus parejas, con este nuevo brillo, muchas veces renace el amor. En serio, renace porque estamos ya con los hijos grandes que están volando o ya han volado del niño, están los nietos por llegar o han llegado. Entonces, en esa etapa nos quedamos y volteamos a la derecha, no hay nadie. Hacia atrás no hay nadie, pero a mi lado está mi esposa, están nuestras compañeras. Y están sus compañeros. O sea, nunca van a estar solas. Mientras ustedes así lo deseen, ustedes son la garantía de una vida compartida, equilibrada, de una vida maravillosa, donde todo es posible, donde no hay intriga ni limitación alguna. Pueden explorar la caverna submarina más profunda, pueden recorrer museos, pueden recorrer parques, pueden ir hasta a buscar lencería coqueta. Caray, ¿por qué no? Ay, ¿por qué es una abuelita? ¿No tiene derecho? Al ser abuelita ya no puedes tener más que ropa de color oscuro, larga, qué sé yo. ¿Tienes esa ausencia de derecho? ¿Te lo están negando? ¿Por qué? ¡Qué absurdo! Al contrario, yo siento que son volcanes bulliantes, ¿sí? De esa energía que han querido mermar en algunas circunstancias los devenires de la vida. Los problemas, las realidades cotidianas de ahorita se han liberado y se están liberando y nos estamos todos liberando. Aprovechemos pues, vivamos. No importa cuán sencillas puedan ser nuestras vidas, si las sabemos hacer felices, radiantes, iluminadas, para nosotros, para ustedes, de ustedes hacia acá, de acá hacia ustedes, conviviendo en familia, conviviendo con amistades, conviviendo siempre con un lado positivo, con una meta de ser felices, de ser concretos. Por favor, no seamos tristes. La actitud nos hunde, nos levanta. Y en esta tercera edad, en esta tercera vuelta de Saturno, dirían algunos antiguos, no se acaba todo. Al contrario, es una nueva etapa. Insisto, es otra etapa, es un escalón más. Dichosos y dichosas aquellos que llegan a ese escalón. Muchos, desafortunadamente, no. Sigamos, por favor. Caminemos. Y así como buenas amigas van a ustedes poder platicar de todas sus inquietudes, recuerden que su médico es muchas veces su amigo, su consejero, su confidente en el buen sentido, su apoyo muchas veces, desde el punto de vista físico, obviamente, pero también emocional. Y para eso estamos. En verdad, me da gusto cuando veo que las mujeres se acercan a platicar entre sí. Ay, pero mira, es una cabecita blanca. Por favor, no sean tontos. Esta cabecita blanca les lleva toda la experiencia de una larga vida, de una vida llena, provechosa, hermosa. Ella les da las enseñanzas que muchas veces no podrán recibir de nadie más. Así sea una perfecta desconocida en apariencia. No hay quien no nos aporte una experiencia que nos pueda nutrir desde el punto de vista filosófico, humano, espiritual. No hay quien no aporte nada. Todos tenemos algo que compartir, algo que decirnos, sobre todo cuando estamos ya vislumbrando que entre el otoño y el lejano o no tan lejano a veces invierno de nuestras vidas, es el momento, insisto, para detenernos, ver que el sol sigue brillando y va a seguir brillando, aun cuando ya no estemos, y eso es lo hermoso de la vida, porque no se detiene con nosotros. Y caerá la nieve sobre muchos. Y seguiremos disfrutando con todo el amor posible en nosotros, con esta fuerza vital, de la hermosura que es la naturaleza, la obra que nos permite estar aquí, que nos permite hoy hablar, comunicarnos ustedes y yo. Y finalmente, estoy seguro que cuando veo parejas aparentemente mal llamadas mayores, de la tercera edad, con una entonación un tanto cuanto peyorativa, que es, en mi humilde entender, porque ya estoy en esa etapa, y me da mucho gusto haber llegado a esa etapa, qué mejor que poderse tomar de la mano con su compañera, voltearse a los ojos y decir, sí, sí, es mi climaterio, lo estoy viviendo plenamente, lo estoy disfrutando. Tú, tu etapa postardía, neopausica postardía, tú, tu andropausia probablemente, pero estamos juntos, y estamos más fuertes porque estamos unidos, seguimos juntos caminando por esta vida. Mientras sea así, les aseguro que no hay problema, jamás tendrán que voltear hacia atrás y añorar lo que pudo o no haber sido. Finalmente, lo mejor es insistir, es escucharnos, es entender que solamente con esa comunicación entre las parejas se puede lograr que el mundo sea mucho más feliz y más hermoso. Y ustedes, mujeres, son las que nos lo dan, aunque de repente se enfrentan a un tremendo bostezo, porque también se ha visto, se ve, se sigue escuchando en el consultorio cuando ustedes se quejan de que es que ya no me hace caso, ya ni se me acerca, ya no sirvo. No, perdón, ¿cómo? ¿Cómo dijiste? ¿Ya no sirves? ¿Eres un objeto útil o no? ¿Sirves o no sirves? Yo creo que ahí es momento de que se alcen nuevamente con la frente en alto y que esa autoestima mal entendida se vuelva a levantar. Porque ustedes, insisto, son lo máximo, son lo mejor. Y para mí, se los puedo afirmar, la vida empieza después de los 40. Créanme, por favor, la vida empieza después de los 40. Se libera uno de muchos compromisos, empieza a adquirir esa firmeza, esa entereza, ese espíritu de vida. Entonces, por favor, la menopausia, la menopausia es una etapa. No es el final, al contrario, es el inicio de su mejor etapa. Porque la vida, lo repito, empieza después de los 40. Y créanme, por favor, que nadie les diga otra cosa. Lo mejor es después de esta etapa. En todos los aspectos, están libres. Pueden hacer lo que les plazca, lo que les venga en gana, en el buen sentido, ser libres, ser felices, poder alzar los brazos al cielo sin nada que los retenga, que los frene. Se dedican a sí y a sus parejas, a sus familias. Pero, insisto, primero se dedican a sí mismas. Por favor, no dejen que nadie las haga sentirse menos. Por favor, no quiero volver a escuchar. Ah, sí, es una vieja menopáusica. Por favor, ni es vieja, que es una mujer menopáusica. ¿Qué sabes tú de la vida para poder poner epitetos o calificativos? Por favor, mejor retírate. Al patán que así les diga, mejor, háganlo a un lado. ¿Sí? Ese término que se usa tanto en México es tan peyorativo, tan deleznable, tan absurdo y ofensivo, que ahora que pasó, el día internacional de la mujer se siga escuchando, por favor, estamos en pleno retroceso mental. Ya ni es machismo, es absurdismo. Perdón por la palabra que no existe. Recordemos, recordemos, que así como me ves, te verás. Entonces, que caigan en conciencia de que la hermosura de vivir es estar vivos. Y por favor, tengan plena confianza de que de esta manera, con esa actitud, con esa fuerza y esa interés, cuando llegue el invierno, van a ver que es mucho más fácil no solamente sobrellevarlo, sino disfrutarlo, vivirlo plenamente, gozarlo en cada instante de sus vidas. Cada instante, cada minuto que nos quede de vida, vivámoslo de la manera más intensa y cercana posible. Insisto, no hay invierno sin hermosura. La naturaleza es el mejor ejemplo de ello. ¿Qué mejor que poderse decir he vivido y sigo vivo y seguiré viviendo? Bien lo han dicho muchos, muchos filósofos. La vida es un río que fluye. La vida no es una etapa entre una fecha y otra. Es un río, es un perpetuo fluir, es un continuo, es una eternidad. Y somos un granito, somos un instante en esas vidas. Y créanme que la menopausia no debe ser un estigma, debe ser una toma de conciencia y el climaterio es un periodo hermoso que ustedes han vivido, están viviendo o están por vivir. Disfrútenlo plenamente y sean cada vez más mujeres, más felices, más hermosas y más fuertes. Con base en la información, de saber qué es el climaterio. Con base en la educación, en la comunicación con sus hijas, con sus nietas, con sus vecinas, con sus amistades, es la única opción para poder llegar a una prevención en el sentido positivo de muchos males que nos aquejan como sociedad. y por favor, nunca pierdan la fe. Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Salud y Mujer. Quisiéramos hacerles un pequeño resumen en un programa futuro y, claro, yo creo que va a ser importante siempre sentarnos a pensar ¿qué escucho? ¿qué necesito saber? ¿dónde recurrir a esa fuente de información? y yo creo que no hay forma de negarse. Hoy la información vuela. Vuela por las redes, vuela por el radio, vuela por la comunicación por internet, radio, televisión, internet, la prensa, todo es manera de tener acceso a un conocimiento. Pero, insisto, es muy, muy importante contar con elementos de verdad. La información puede ser también un instrumento que nos dé problemas si es inadecuada o es alterada. Climaterio, resumámoslos como esto, ¿sí? Dentro de los escalones de la vida llega a una etapa marcada por un gran signo la ausencia de la menstruación llamada menopausia. Así como vivieron la primera menstruación, la menarca, al principio de la etapa de adolescentes, tendrán el último flujo menstrual que es la menopausia. Antes de que se presente la primera menstruación, vienen preparándose cambios hormonales que van modificando desde el punto de vista neuroendócrino, la estructura del cuerpo, la respuesta a las señales en los diferentes elementos que integran esos niveles hormonales para que finalmente tengamos una adecuada maduración y todo funcione. Lo mismo transcurre con el climaterio. Se preparan cambios, ahí en vez de crecer disminuyen, viene la última menstruación. Vamos a poder preparar un programa donde demos esquemas, opciones, contestemos sus preguntas que si empiezan a ser numerosas, a veces en el aire es un poco difícil, entonces habrá tema para mucho más. Se despide de ustedes, deseándoles nuevamente mucha, mucha felicidad en el día, que no es un día, es un año, es una vida eterna de la mujer, y por favor, su amigo, de confianza, el Dr. Claude un abrazo con el corazón para servirles siempre. Benditas sean ustedes, mujeres. Gracias.